¿Qué es la reforma de la provincia de Córdoba? ¿Qué es la reforma de la provincia de Córdoba? ¿Qué es la reforma de la provincia de Córdoba? No creo que una reforma política se deba concentrar en lo normativo. Una reforma política debiera ser una oportunidad para ampliar la capacidad del ciudadano en participar en el debate público y político autónomamente, tomando sus propias decisiones. Esto, por otra parte, quita o abandona la idea de una democracia en sentido absolutamente liberal, donde la ciudadanía estaba unida exclusivamente a un estatus jurídico. La segunda precisión, para que sepamos más o menos a qué me refiero cuando hablamos de sistema electoral, es decir, que voy a tomar el concepto del sistema electoral en sentido estricto, es decir, el procedimiento que sirve para determinar la relación entre votos y bancas. Digo, la boleta 1 es única, como Julia dijo, es un sistema de votación, no es un sistema propiamente electoral. Es decir, un sistema electoral tiene niveles, las inscripciones, las listas, si son abiertas, si son cerradas, el sistema de votación, partidarias, etc. Pero en lo central, lo importante del sistema electoral es cómo se traducen los votos en bancas, porque esto hace fiel la representación popular. ¿Y cómo tiene Santa Fe su sistema electoral? Y esto quiero recalcarlo, porque tiene relación con la boleta única y con lo que pasó en las elecciones. Santa Fe tiene instalado en su propia constitución el sistema, un sistema de diputados con su conclusión única, plurinominal, 50 diputados. La mayoría relativa de votos obtiene la mayoría absoluta de bancas. Es decir, que de 50, el que gana, aunque sea por un voto, se lleva 28. Y el que pierde, o los que pierden, las minorías, se llevan las 22 restantes por el sistema de votos. Y en el Senado, circuncuciones uninominales, 19 departamentos, 19 senadores. Está en la Constitución, no en la ley. ¿Cuáles fueron las reformas institucionales en Santa Fe? Porque nosotros teníamos desde el año 1990 la ley de lemas, la maldita ley de lemas. ¿Qué? Me tocó minoritariamente votar en contra en esos años en la legislatura. Fue derogada en el 2004. Ese año, en el 2004, se crea el paso que se aplica por primera vez en el 2007. Y en el 2011, se aplica paso y boleta única. Un dato. Santa Fe tiene un nivel de asistencia electoral parejo, más allá de los sistemas electorales o las formas de votación. En el 2003, con ley de lemas. En el 2007, solo con paso. En el 2011, con paso y boleta única. Más o menos, no ha variado sustancialmente. Esto tiene que ver porque algunos de los que criticaban con ley de lemas, cuando todavía no se había instalado, era que la gente no iba a votar, no sabía haber un grado de abstención. Sigo para comparar. Algo dijo Julia sobre las pasos a nivel nacional. Recuerden, la implementación prácticamente en algunas categorías no fueron base de competencia. Las 10 agrupaciones llevaron lista única a candidato a presidente y en las otras, muy poco. Sin embargo, en Santa Fe, las PASO, las abiertas, fueron parte del ejercicio democrático. A nivel provincial, fíjense, a categoría gobernador hubo 12 fórmulas, a candidatos a diputados provinciales 19. Y dentro de los propios frentes, los dos grandes, el del justicialismo y el del frente progresista, 4 a gobernador, 6 y 4 para diputados, las dos ciudades más importantes, 4 y 8 y 4 y 7, Santa Fe y Rosario. Es decir, funcionó el sistema de avión, de internazión. No me voy a detener en las bondades que también algo Julia dijo sobre, en general, las ventajas de la boleta bólica. Pero algunos de estos puntos, de estos temas que aparecen como ventajas, Santa Fe tuvo como causa de la implementación algunos hechos muy concretos. Santa Fe tiene alguna historia. En el 83, ganaba un candidato, se cortó la luz y terminó ganando otro. Pero bueno, más allá de ese detalle, digo, por ejemplo, En el 2001, el Tribunal Electoral, recuerdo que no le permitió al ARI, que recién nacía, la personalidad purista. El ARI, que tiene una sigla determinada, ¿no? Ahora República de Juárez, ¿no? Creo que es así. Bueno, la cuestión es que no le permitió y tuvo que ir con el logo del Partido Socialista Auténtico. Apareció algún pícaro, por eso hablo de picardías electorales santafesinas, que hizo una boleta partidaria, ahorra reales ideas, ARI, grandes. Bueno, sacó un concejal de la ciudad de Santa Fe. Y esto fue así. En Rosario hubo un concejal que se presenta como candidato a intendente, que fue a Bermúdez, y su primo, que era un ignoto desconocido, quería ir al candidato a concejal. El conocido, que era intendente, no salió, y el CLO, como se le denominó, salió a concejal. El primo, el conocido, lloraba en cámara el día de la elección. Y el robo, el negocio de la impresión de las boletas, lo mismo, en una localidad, en Casilda, en el apartamento casero, en donde aparecían listas en donde no se le habían dado el aval. Y el tema era porque después cobraban la impresión de la boleta. Esto es alguna de las deformaciones que ustedes deben conocer sobre el tema de las boletas partidarias, que de alguna manera la boleta única viene a disminuir, por lo menos. De los dos modelos, ustedes saben, el de Santa Fe es el de boleta única por categoría de diferencia de Córdoba. Ahí están algunos de los países que utilizan ambos modelos. ¿Cómo es la boleta única en el Santa Fe? Es decir, hay cinco categorías, gobernador, intendente, diputado, senador y concejales, que llevaban distinto color y desde la... como hubo problemas con el color entre la primaria y la generalse, en el reverso después se puso la sigla G y S para que la gente lo viera porque hubo algún problemita ahí con el color. Este es el modelo de boleta a gobernador y vice. Categoría, cargo electivo, nombre y logo del partido, el número de orden que se sorteó, se sorteaba y el nombre de la lista, el casillero para señalar el voto en esa categoría, la fotografía y nombre del candidato y abajo está el casillero en blanco, el famoso casillero en blanco que hay algunos problemas ahí. Nosotros tuvimos también mala suerte porque fíjense, el último candidato que es el del Partido Obrero se llama blanco y está inmediatamente arriba del casillero en blanco, lo cual suponíamos que esto fue el sorteo. Pero no, no se benefició, no se alejó. Bueno, el modelo de boleta única a elecciones a diputados provinciales. Bueno, más o menos lo mismo, van los tres primeros con la foto del primero. Después, Santa Fe tiene, obviamente, box y vimos cuando tardaba la persona para votar. Advertimos que era necesario incorporar varios boxes para que votaran a la vez. Hicimos hasta cinco. En el box y en la entrada de las escuelas está la lista completa de candidatos a diputados. Acá aparecen en la categoría de diputados los tres primeros. Ahí que, efectivamente, tuve la oportunidad de participar en la implementación de la boleta única. Nosotros coordinamos las acciones de capacitación, difusión y evaluación con el CIPENC, como dijo Julia, y también con la OEA, la Organización de Estados Americanos, que hicimos un convenio con el área electoral. Bueno, creo que para los que van a incorporar boleta única, me parece que es sustancial el tema de la difusión y de la capacitación. Respecto al Ministerio de Educación, nosotros capacitamos a docentes, que después van a ser, a su vez, los que son presidentes de mesas, y se hizo una cuestión bastante inédita, con 800.000 estudiantes que les enseñamos a votar, y los chicos votaban, y hay un video por allí que está para poder... Es decir, los chicos terminaban muchas veces explicándoles a los papás cómo era el sistema. A través de la Secretaría de Comunicación, también hay un POT, etc. Se hizo bastante en este sentido. A través del Ministerio de Justicia, que es el que organizó, porque el candidato Bonfatti era el Ministro de Gobierno, por lo tanto no podía organizar él. Hicimos, juntamente con Cipec también, una serie de instructivos manuales. Este era un instructivo para la ciudadanía, este es un manual electoral para la ciudadanía, y un manual para las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa fueron también capacitadas, y ahí terminó también Cipec, de forma presencial y virtual. Clave la autoridad de mesa en un sistema de boleta búsqueda, sobre todo al principio. Trabajamos con municipios comunes, etc. Lo más interesante que sirve para conversar es la evaluación, y ahí lo hicimos también en el convenio con la OEA, dijimos, vamos a evaluar tres aspectos. Uno, un cuestionario a la autoridad de mesa. Era una cosa nueva, era docentes, vamos a evaluar esto, a ver qué pensaban, cómo fue la experiencia. La segunda, que fue realmente muy interesante, es el análisis de la sistematización del voto. Nos metimos en más de 22.000 boletas en la primaria y en la general, es decir, dentro de una, y ahora van a ver seleccionadas, para ver qué pasó con el votante, qué se equivocó, si se equivocó, qué pasó. Y en tercer lugar, la evaluación de percepción ciudadana que hizo Cipec, sobre 1.200 personas del día de la elección general. El tema de la autoridad de mesa, fíjense, dice, el 97% de los encuestados tuvo el acceso al manual antes de la elección, y el 98% evaluó que la misma había sido buena o muy buena. El 75% fue presencial y un 11% virtual. Es preferible decirle la forma presencial. Cuando se le preguntaba cómo igualaría la información ofrecida, fíjense, los 98% entre buena y muy buena. ¿Cómo calificaría el proceso? Le preguntaba la autoridad de mesa, apertura, votación, cierre, escrutinio, entre otras cosas, como muy ordenado, el 90%. Pero lo más interesante es esto. Es, ¿lo cerramos? Ahí está mejor. Lo más interesante es esto, la comparación que hace la autoridad de mesa con el sistema anterior. En algunos temas, el sistema en su conjunto, la claridad, y ustedes ven, mejor sistema, primero, igual o peor. Y ustedes ven que en todos los casos, miren, emisión del voto, transparencia, equidad, todos, salvo uno, que es el llenado del acta, todos han sido mejor que el sistema anterior. Todos. Esto lo dicen los propios autoridades de mesa. En el llenado del acta, esto fue hecho para las elecciones primarias, ahí lo dice, arriba, no es que fue peor que el sistema anterior, porque es un 6% lo que dice que es peor, sino que igual al sistema anterior, y en esto trabajamos con la OEA, trabajamos con el CIFEC, y tratamos de mejorar el tema de las actas que había habido un problema en las elecciones primarias. Pero ven, altamente positivo, el tema de lo que piensan las autoridades de mesas en la primera elección. Acá nos vamos a las colegas, a la evaluación de las colegas. Ahí están los departamentos, hay 19, necesito ser uno más por la ciudad de Santa Fe, localidades, pueblos, ciudades, de distintos partidos, municipios, comunas, y ahí está el número de mesas que se extrajeron para evaluar. Primera cuestión, ¿a qué llamamos voto válido? El voto válido incluye al voto en blanco. La Cámara Nacional de Estado dice que los votos son válidos o son nulos o son inválidos. Pero a veces se suma el voto blanco al voto nulo y hay que ver de qué estamos hablando. Y sobre todo para el caso que ahora vamos a ver. Ustedes van a ver que de votos válidos, positivos, en la primaria, 88%, 93% y algo en la general, votos en blanco 7 y 2,5, votos nulos 5 y 4. Es decir, el voto nulo fue 5 en la elección en primaria y 4 en la general. Es decir, un voto válido entre el 95% y 96% en elecciones primarias y generales. Pero lo interesante, bueno, este es el voto válido, acá está explicado, pero lo interesante es ver, fíjense, que no es lo mismo los porcentajes de votos nulos y blanco por categoría como también decía Julia. Claramente a diputados es donde hubo un mayor número de votos en blanco incluso y votos anulos. Y menores a intendentes, a gobernador, a miembros comunales. Y este es el interesante de ver sobre el análisis del voto nulo. A ver, ¿por qué se había anulado el voto? ¿Por qué tuvimos que anular el voto? ¿Por qué el sistema anuló? Y fíjense, el 63% es porque no marca ninguna opción. Y acá me parece que este es un problema de los que tiene la boleta con un casillero del voto en blanco. Es decir, a mí me parece que aquí la gente no ha querido votar en blanco ninguna opción y digo ninguna opción es nada. Y esto elevó el 63% es por esta razón. el 30% es porque marca más de una opción. Acá hay una equivocación de la persona que va a votar. Lo demás es prácticamente insignificante. No hay expresiones ajenas prácticamente. Fíjense, marca clara por una opción pero realizada fuera del casillero. Hay un 2%. Es muy poco pero este tema finalmente fíjense tendría que ir sobre los votos válidos porque el tribunal electoral cuando fue llevado el caso dijo no, vale la voluntad del legislador. Si en realidad no lo puso en el casillero la cruz pero redondeó el nombre o la foto estaba votando validamente. Esta es una interpretación es decir que estas son cosas para corregir. La percepción ciudadana ampliado lo que dijo acá Julia fíjense los porcentajes reales si considera bueno el sistema si tuvo problemas a votar 96% no. ¿Cómo resultó votar con el nuevo sistema? Fácil muy fácil 96% necesitó ayuda para votar porque podían pedirle a la autoridad de mesa 95% y así si le daba a elegir cuáles eran las ventajas primera rapidez facilidad claridad los que fueron a Santa Fe evaluaron dieron las cosas inéditas fueron legisladores etc. No había escuelas no había gente parecía que la gente no iba a votar realmente fue muy rápido claro con varios votos y acá voy a ir terminando digo yo creo que se puede mejorar el sistema de boletas con el diseño con el tema del casillero de voto hay cosas que sin duda se pueden mejorar pero creo que el sistema de voto por categoría sigue siendo mi juicio el que le da retomamos la idea de la capacidad del ciudadano para que autónomamente decida si acá hay políticos y acá estamos un poco entre nosotros no hay nada más poderoso que el voto por categoría hay una gran autonomía en el ciudadano para decir yo elijo este para decidir para castigar uno puede decir está de acuerdo no está de acuerdo después llega el otro tema de la gobernabilidad que me voy a referir pero digo y es más yo no sé si hay si hay otro caso sin duda que en el país no que haya boleto paso es decir primaria más boneta única por categoría no sé si hay otro lugar quiero decir se le da al ciudadano una capacidad muy importante eso tiene su fe es un problema pero desde ese punto de vista democráticamente esto es así yo voy a revenir a dos críticas y ya está dos dos críticas alguna la que dijo Julia la primera rápidamente yo no creo que la boleta única fracture o divida a los partidos políticos me parece que ahí que la causa es anterior me parece que dicho sencilla y sintéticamente la desafección ciudadana parte de los incumplimientos de los mandatos electorales de las promesas incumplidas de las claudicaciones éticas me parece que pasa por ahí y hay que hacer una retrospección de lo que los partidos políticos al cual defiendo a lo cual hay que fortalecer y no disminuir y dividir pero digo me parece que hay que hacer también una retrospectiva sobre las cosas que todavía tenemos pendientes de los partidos de los partidos políticos y finalmente el tema más clave porque el argumento fue no el voto de categoría porque en Santa Fe la categoría diputados ganó un partido político distinto al de los agarrados comparto lo que dice en judía sin duda que el sistema por el voto por la categoría los estudios no indian favorece el voto dividido ahora yo no adjudico a Santa Fe el caso de que esta fuese la razón en todo caso la ciudadanía decide pero la razón verdadera es esta la boleta única o la constitución de Santa Fe analicemos aún sin boleta el Frente para la Victoria obtuvo en la categoría diputados el 34,67 y se lleva 28 bancas el Frente Progresista en 32 dos puntos menos y saca 15 y el Pro con el 14,7 7 ¿qué quiero decir? está ahí por una diferencia de menos de dos votos de dos por ciento el 34,67 se transforma en el 56 es decir sin duda que hay una sobre representación más allá de la boleta sin boleta hubiera pasado lo mismo si se aplicase el sistema proporcional DONT fíjense ahí nomás cambia hubiera ganado el potencialismo pero por 21 bancas 20 obviamente el Frente que en lugar de 15 tendría 20 y el Pro que tenía 7 tendría 1 quiero decir cuando le adjudicamos las causas negativas o los factores como Julia decía hay que ser prudentes y cuidadosos Santa Fe creemos que este no ha sido el problema la comprobación es de que adoptando otro sistema electoral es decir aquel que traduce los votos en banca el resultado hubiera sido otro y no esencialmente por la boleta muchas gracias posición muy clara bueno pasamos entonces por los parques bueno buenas tardes gracias a la Fundación Friedrich Eber por esta invitación a Rafael yo les voy a comentar más en detalle el proceso político que tuvimos en la provincia de Córdoba y que nos permitió avanzar con una reforma electoral y adoptar la boleta única como mecanismo de la antes de compartir lo que aquí se decía en la mesa respecto a que las reformas político-electorales no son solamente un problema de diseño institucional o de diseño normativo sino que están íntimamente vinculadas a nuestra cultura política sabemos que Argentina y Latinoamérica somos países de una gran proliferación legislativa y de un bajo cumplimiento normativo mientras otros países tienen menos leyes que se cumplen más entonces también es una invitación no sólo a discutir la cuestión del diseño normativo sino fundamentalmente nuestra propia cultura política en segundo lugar las reformas político-electorales también dependen de los buenos liderazgos y de la capacidad de diálogo y de construir consensos esto como un aprendizaje digamos para comentar aquí en la ciudad de Buenos Aires las reformas que lleven adelante también tienen que ver con que los líderes de las distintas fuerzas políticas tengan la capacidad de sentarse en una mesa y poner los temas en común y buscar acuerdos en tercer lugar las reformas político-electorales también dependen de otras cuestiones a las cuales debemos apuntar como son los partidos políticos programáticos y bien institucionalizados que es una materia pendiente en la Argentina una justicia independiente una legislatura con capacidad de elaborar políticas y una administración pública bien desarrollada y las reformas políticas en cuarto lugar dependen también de la tensión que vivimos permanente entre democracia y república finalmente como decía al comienzo y mencionando una opinión del padre jesuita Rafael Velasco que fue uno de los integrantes de la comisión de expertos que trabajó mucho él decía que hay que dejar de lado las palabras que confunden y comenzar a hacer gestos que refrenden las palabras gestos que devuelvan sentido y ayuden a construir otro tipo de sociedad posible muchas gracias le invitamos a Gabriel Boriceri del laboratorio de políticas públicas que nos haga un comentario bueno muy brevemente simplemente para hacer un repaso de las muy interesantes intervenciones que tuvimos yo daría un título general que estuvo implícito en las distintas presentaciones que fue esta idea de que las reformas que se han implementado en los distritos en Córdoba en Santa Fe las que se han hecho en distritos que no se han presentado acá y las que se pretenden hacer en la ciudad de Buenos Aires buscan de alguna manera hacer frente a un déficit democrático que existe en nuestros sistemas entonces me parece que esto provee como un tema general es en el marco de identificar algunos por supuesto que la reforma de la forma de votar que es lo que en definitiva estábamos discutiendo centralmente aquí tratan de hacer frente a una situación de déficit democrático que está relacionado y en las condiciones históricas de nuestro país no hace falta abundar mucho al respecto hemos afrontado no hace mucho situaciones de cuasi disolución institucional vivimos incluso una situación de nuestro sistema político que tiene al menos una parte de él que está en flujo están en cuestión las identidades políticas y no parece haber una adecuación de la normativa que permita efectivamente hacer frente a estos desafíos la actividad de creación institucional que han realizado las provincias me parece que es que se nos han presentado hoy acá me parece que en primer lugar es importante verlas a la luz de la evaluación que nos hace en este caso una institución de la sociedad civil como CIPEC me parece que eso permite avanzar saltar etapas en distintos que puedan encarar sus reformas más adelante me parece que de la presentación de Julia Pomares sobresalen algunas cuestiones importantes que tienen que ver con ser más estrictos en los requisitos para las personerías es uno de los puntos que se rescataban como efecto de la reforma política nacional en este sentido yo haría simplemente un comentario que es otra de las cosas que no se mencionó aquí y que me parece que son buenas para problematizar el debate que es estos requisitos más estrictos para las personerías aparecen para los nuevos partidos pero aparece como un tabú que no se discute las personerías yo podría denominar haciendo un abuso de la metáfora fósiles que tienen los partidos mayoritarios que obtuvieron sus personerías las personerías que le permiten actuar a nivel nacional y a nivel distrital en una coyuntura muy muy especial donde la afiliación a los partidos significaba un gesto ciudadano de rechazo a la dictadura es decir que el contenido de la afiliación estaba en aquel momento incluso más allá de lo partidario y esa campaña de afiliación de los años 82 83 le otorgó a los partidos sobre todo a los partidos mayoritarios pero no solo un build de indemnidad que les permite de alguna manera sustraerse a estos requisitos más estrictos que mencionaba en su presentación Julia la otra cuestión que me parece relevante es el establecimiento de umbrales para las elecciones nacionales que establecieron las primarias abiertas que es otro aspecto que mencionó Julia y me parece que es un aspecto a tener en cuenta porque cuando se atraviesan situaciones traumáticas en la situación política es bueno también que la creación de normativas tenga en cuenta la necesidad de introducir pautas que permitan que acompañen de alguna manera un proceso de normalización y ordenamiento en vistas a hacer el sistema inteligible para los ciudadanos que es en última instancia que tienen que expresarse de la manera más libre y transparente posible Julia señalaba algunos de los déficits y me parece que esto es particularmente relevante para el debate de la ciudad de Buenos Aires que todavía tiene por delante la definición de una reforma es esta continuidad de las colectoras el diputado Rebot planteaba claramente que el proyecto que el oficialismo en la ciudad somete a consideración las elimina en cualquier caso es importante retener que esta es una de las cuestiones a discutir que seguramente no son de las que van a suscitar más consenso pero que de vuelta me parece que hay que tratar de verlas a la luz del déficit democrático si es que un primer acuerdo posible me parece que en las presentaciones surge de algún modo que los acuerdos que hicieron posible las reformas parten de la idea común de que hay un déficit democrático que hay que afrontar me parece que esta cuestión de las colectoras hay que tratar de verla a la luz también de esta cuestión lo último que querría retomar de la presentación de Julia tiene que ver con el impacto de los cambios el nivel de aceptación por los votantes que han tenido el uso relativamente sencillo y la rápida adaptación aunque este concepto de adaptación no sería el más correcto más bien al contrario más bien es la idea de que la posibilidad de expresarse libremente fue respetada por las reformas introducidas esto me parece una cuestión clave que también sería útil que guíe el debate de la Ciudad de Buenos Aires y de las otras circuncripciones que puedan encarar la discusión y por otro lado y esto me parece que también hace a un aspecto de la cuestión del déficit democrático la confianza en la integridad del proceso que el análisis detectó a posteriori de la realización de las elecciones de alguna manera cerrando en la evaluación posterior esta idea de si el déficit democrático se afrontó de una manera eficaz o no breves señalamientos o subrayados de las intervenciones posteriores respecto de la experiencia que presentó el doctor Blandu de la provincia de Santa Fe me parece importante que en la discusión que puedan tener otros distritos respecto de las reformas introducidas en Santa Fe haya una visión integral que no esté centrada simplemente en el impacto de las reformas que se llevaron a cabo sino que tengan en cuenta el contexto constitucional santafesino en el que se realizaron a mi me pareció particularmente importante para el debate y no se escucha muy habitualmente esta idea de que la gobernabilidad en Santa Fe está más amenazada por la forma de componer las cámaras que prevé la constitución que por la reforma que se introdujo esto me parece que es un señalamiento a ser porque en la no sé llamarlo en la vulgata pero en los señalamientos más habituales que se hacen en un problema que puede tener el sistema aparece con demasiada rapidez y tal vez demasiada aliviandad por lo menos a la luz de la intervención del doctor Blando esta idea de que la boleta única podría tener un impacto en esto así que me parece que esto es una cuestión importante de tener en cuenta porque y esto aparecía después en la intervención del diputado rebot la cuestión de las restricciones constitucionales juegan a la hora de lo que se puede hacer o dejar de hacer y en algunos casos las constituciones sobre todo las de factura más reciente expresan consensos políticos que todavía están más o menos vigentes de las elites y se puede tal vez en el caso de la ciudad de Buenos Aires mientras que constituciones más antiguas como la de la provincia de Santa Fe tal vez no estén expresando ya un consenso de las elites políticas sobre todo vistos los cambios políticos recientes o de la última década década y media en esa provincia respecto al tema de Córdoba parece que tal vez el aspecto más importante a rescatar en vistas a un proceso de discusión política en el distrito tenga que ver con esta idea de cómo existieron instancias que permitieron ir negociando aspectos no esenciales de las propuestas de los distintos sectores para llegar a una propuesta consensuada y del mismo modo la idea de que a posteriori de la reforma quede establecido este mecanismo esta comisión interpoderes para considerar posibilidades ulteriores de perfeccionamiento que mencionó Ruiz en su intervención hubo en la intervención sobre el tema cordobés una cuestión que vuelve a la cuestión del déficit democrático que evidentemente es central y que también de alguna manera recogió el diputado Rebot que el Estado lo dijo también Julia en su intervención al principio el Estado finalmente se hace cargo de garantizarle a los ciudadanos la oferta electoral me parece que esta es otra cuestión que no está suficientemente dicha que en realidad me parece que está muy poco dicha en el debate que en una cuestión tan esencial como tratar de traducir en bancas y cargos públicos la opción de los ciudadanos el Estado desde el 83 en adelante ha privatizado la garantía de la oferta electoral y son los partidos en tanto parcialidades los que se tienen que encargar de garantizar su propia oferta con lo cual se vuelven ficticias toda una serie de decisiones institucionales entre otras las de la justicia electoral que otorga personería las de la junta electoral que permite la presentación de determinadas listas porque si en definitiva no hay garantía efectiva de que esa oferta se realice en el momento del voto a los ciudadanos parece que ese es un aspecto realmente muy poco discutido y que tal vez sea el principal aspecto en cuanto a déficit democrático que cualquier reforma debería encarar así que el énfasis de la preocupación que recogen los proyectos la implementación de reformas en Córdoba y en Santa Fe es muy importante respecto a esta cuestión lo último comentario muy breve respecto a la presentación del diputado rebot me parece que es muy útil tener presente este pequeño cuadro comparativo que dibujó respecto a las diferencias entre las primarias abiertas y materias obligatorias nacionales y a la luz de esa experiencia la propuesta que hace el gobierno de la ciudad la importancia de introducir incentivos para hacerlas más competitivas esta innovación que se propone que seguramente es de las más polémicas pero que al mismo tiempo a la hora de proponerse una tarea de creación institucional es bueno que aparezcan propuestas inesperadas como la elección del vice por parte de quien resulte electo como candidato a jefe de gobierno y después evidentemente esta preocupación por la integridad de los partidos políticos que se traduce en la obligatoriedad de que el sistema DONT se aplique tanto hacia el interior de los partidos porque es clarísimo que en un contexto de fluidez del sistema político todos los incentivos que existen hacia el entreprenerismo político individual tiene efectos en un sistema que no se termina en corresponder con ese entreprenerismo porque la idea del entreprenerismo está más relacionada con los sistemas de circunscripción uninominal que con sistemas de partidos políticos parece que la preocupación por la integridad de los partidos políticos y la obligación de repartir las bancas por sistema DONT en última instancia debería tener un efecto de mayor unidad de los partidos en la medida que todo el partido tendría un interés concreto en el éxito de su organización al tener participación en las listas por lo menos en los partidos con aspiraciones a una representación más significativa lo último y que me parece que la actividad propuesta por la fundación EBER hoy de alguna manera lo recoge en la práctica es esta idea de que las tareas de creación institucional que encaran distintos distritos pueden servir de ejemplo para encarar la cuestión del déficit democrático no solo en el distrito que afronta un debate de reforma sino en otros distritos y seguramente también en algún nivel de perfeccionamiento de la normativa a nivel nacional así que me parece que con eso el debate obviamente no pretendo simplificarlo en estas pocas palabras es mucho más rico que eso pero me parece que algunas notas mentales para llevarse el debate de hoy serían las que acabo de sugerir muchas gracias gracias